Nacido en Santiago, hijo de Jorge Camiro Agapuqui y María de la Luz Fernández Esteban, segundo de tres hermanos, el matrimonio se separó cuando Felipe tenía cuatro años, y entonces su madre decidió radicarse en Canarias, España, dejando a sus hijos con el padre. En Canarias, Fernández se casó con el chileno Francisco Bontempi, con quien tuvo tres hijos, entre ellos la actriz española Paola Bontempi. Camiro Aga tenía ascendencia vasca, alemana y peruana, ya que su abuela paterna Irene Puc de Olazaba la había nacido en Arequipa. Su abuelo paterno era el coronel de carabineros Humberto Camiro Aga, quien fue director de la Escuela de Carabineros de Chile. Durante su infancia fue visitante asiduo de lugares rurales como Villa Alegre, donde vivía su tía Lavinia, Mirna, Camiro Aga, y la isla Robinson Crusoe, que marcarían su gusto por los animales y el campo. En 1981, mientras pasaba sus vacaciones en el archipiélago Juan Fernández Camiro Aga, con sólo 14 años, tuvo un primer acercamiento a la televisión cuando se ofreció a ser asistente de Cámara Aprendizá, un equipo de televisión nacional de Chile que se encontraba en el lugar, en mayo de 2011. Fue nombrado, hijo ilustre, de Villa Alegre. Realizó sus estudios primarios en el Colegio San Ignacio de El Bosque y secundarios en el Colegio Marshall, en 1987. Completó estudios de producción y dirección de televisión en el Instituto Inca CEA. También tuvo estudios incompletos de periodismo en la Universidad de Las Condes y de Teatro en la Academia de Fernando González Mardones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!